En el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, se realizó la ceremonia por los 20 años de autonomía de la institución. En el acto estuvieron presentes el Rector General, José Manuel Cabrera Sixto, el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, Sergio García Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y de Salvador Malo Álvarez, Director General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, entre otras autoridades. La alumna de la División de Ciencias Políticas y Sociales, Rebeca Rocha Camarena, aseguró que el estudio, el análisis y la crítica son herramientas para defender la autonomía universitaria, refiriéndose al movimiento que derivó en la autonomía de la ahora Universidad Nacional Autónoma de México. Recordemos que fueron estudiantes como nosotros, quienes el 23 de mayo de 1929, levantaron las banderas que dieron paso a la autonomía de la hoy Universidad Nacional Autónoma de México. Fue una lucha difícil, que es importante recordar, ya que simboliza la responsabilidad y compromiso estudiantil. La mejor manera de recordar esta lucha por la libertad y la autonomía es dándole vida. Nuestras herramientas, el estudio, el análisis, la crítica y el intercambio de ideas, son las que nos permiten materializar esa autonomía y volverla un ejercicio permanente en nuestro quehacer como universitarios, es decir, una forma de vida. El representante de los profesores de la Universidad de Guanajuato, Juvencio Robles García, afirmó que la autonomía trajo consigo el cambio en la estructura de la universidad, que se volvió multicampus, matricial y departamental, asumiendo el riesgo de gobernarse a sí misma. Con esta ceremonia, hoy conmemoramos un gran momento en la historia de nuestra universidad. La aprobación formal de la ley orgánica que estableció la autonomía universitaria por parte del Congreso del Estado el 11 de mayo de 1994, con lo cual la Universidad de Guanajuato adquirió la capacidad jurídica y la facultad de responsabilidad de gobernarse a sí misma. En ese proceso de reflexión sobre autonomía y reforma de la normatividad, convocado por el rector de entonces, Maestro Juan Carlos Romero Hicks, participó la comunidad universitaria, el Consejo Universitario, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo. Trece años después, el 31 de mayo de 2007, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una nueva ley orgánica de la Universidad de Guanajuato, la hoy vigente, donde en ejercicio pleno de su autonomía, se adoptó el nuevo modelo orgánico y académico propuesto por el Consejo Universitario e impulsado por su rector de entonces, el doctor Arturo Lara López, así como la estructura multicampus, matricial y departamental que actualmente nos rige. Es claro que la autonomía nos da, y así lo ha ejercido nuestra universidad desde 1994, la capacidad de elegir nuestros órganos de gobierno y diseñar y aprobar nuestra normatividad. Sin embargo, debe enfatizarse que esta libertad e independencia del gobierno y otras instituciones sociales, no nos exime de la responsabilidad de rendir cuentas ante la sociedad a la que nos debemos. En 1994, con la adquisición de la autonomía, la Universidad de Guanajuato se preparaba para entrar al siglo XXI, dijo el rector general Cabrera Sixto en su discurso. El rector aseguró que la autonomía se logró porque los universitarios de ese momento tuvieron una idea superior de universidad. Era el año de 1994, y la institución se preparaba para entrar así al siglo XXI. Lograba su autonomía y adquiría, por lo tanto, una mayor responsabilidad ante la sociedad, ante los órdenes de gobierno y ante sí misma. Este día estamos muy contentos porque nos acompañan muchos de los actores de aquellas jornadas de trabajo y este acto solemne nos permite reconocerles su labor de aquellos años que tuvo como punto de unión una idea superior de universidad más allá de intereses particulares e ideologías. Todos buscaban el mismo fin, fortalecer a la Universidad de Guanajuato otorgándole el estatus de autónoma de cara a los desafíos sociales y educativos que se vislumbraban y que han sido de una magnitud y complejidad mucho mayores a las que se apreciaban en los años 90. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!